Hola, soy Joaquín. Hoy haremos un origami de papel. Haremos un tapo. Lo único que necesitamos es un, como ve, un papel. Llegamos y cortamos cuadrados que tengan las mismas partes. Y vamos, como ve, esta ya está marcada. Esta apunta a la otra. Pues ya, si tiene un cuadrado ya, la doblamos y la marcamos. Y ahora, hacemos la misma cosa que hicimos acá, la hacemos acá. Ahora, la abrimos otra vez. La damos vuelta y como ven, queda como una cruz. Como una X. Y esta parte la llevamos acá. O esta parte acá acá. Y ahora, la abrimos. Y la damos vuelta. Como ven, queda una línea acá, otra línea acá y otra línea acá. Y ahora, la hacemos así. Me explico de vuelta. Y ahora, la doblamos esta parte por aquí. Esta parte, la llevamos a, esta punta acá. La abrimos otra vez, esta parte. Y ahora, la doblamos. Y la doblamos, la doblamos. Y ahora, doblamos esta parte para acá. Y esto hacemos como, si hacés en un avión. Y ahora lo cerramos. ahora hacemos lo mismo en la otra parte la cerramos otra vez esta parte y hacemos otra vez como si la hicimos una vez y ahora hacemos acá lo mismo como ven nos salta muy bien este porque no es duro es muy livianito después apretamos bien y salta como ven salta apenito nomas eso fue todo espero que le salga bien chao chao